¡Vamos! ¡Vamos! ¡Giras! ¡Rabrite! ¡Suspiro! ¡Suspiro arriba! ¡Buenas pelotas! ¡Buenas pelotas, conchico! 好的époque, Felipeocks. ¡Estoy al principio! ¡Genialmente! ¡Fernest studies! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Runovó! ¡Venita! ¡Dáwas largas! 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 ¡Gracias! 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 ¡OOOOOOOO! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Bien Poca! ¡Bien Poca! ¡Bien Poca! ¡Bien! ¡Bien Poca! ¡Bien Poca! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, G ¡Gracias! 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 ¡5B! ¡4C! ¡Sí! Ay, me escucha, hermano. ¡Ay! ¡Ay! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos, vamos! ¡Sin infracción! ¡Empecemos! ¡Vamos! 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 ¡Se acabó la ventaja! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Fuerto! Claro, escuchame, si no te contesté por ahí porque estoy laburando y tengo que estar bien con el centro Mi cara tiene una mancha roja nomás o un pequeño golpe que no se por lo que le apoya No, mi cara esta bien, estaba un poco rosa ayer de la noche pero creo que ya se me fue, no me viste ¡Arriba! ¿Vale? Buena, buena, buena ¡Fuice, fuice! Uno a conmigo ¡No pasa, para, 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 para! ¡Pango! D зато ¡Until mundo! Vámonos, vámonos, vámonos. 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 ¡Vamos! 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 Buenas, buena, buenas, pareinctos, parestonos, pareciendo. ¡4.4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 4. ¡¿Quiere, 4, 5, 5, 5, 5, 5? ¡Arriba! ¡Atrajo al... ¡Arajuana! ¡Bien está, Miguel! ¡Bien está, Miguel! ¡Bien está, Miguel! ¡Bien está! ¡Gracias! 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 ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Gracias! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Arriba, rojo, rojo! ¡400, no salgas! ¡Fuera, venganos acá! ¡No hay izquierda! ¡Fuera! ¡Fuera, venganos! ¡Fuera, venganos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, ya, ya ¡Dale, arriba! ¡Dale, arriba! ¡Vamos atrás! ¡Dale, arriba! ¡Dale, arriba! ¡Dale! ¡Dale, arriba! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.